Pero bueno, con un programa y un auspicio de un programa de nación que se llama Fondo Américas, logramos hacer algunas actividades de investigación con un amigo, con un brasilero que es un capo en esta historia, con esto de mariposas y ecología. Y bueno, la otra parte era un poco de extensión, hemos dado bastas charlas en colegios, en institutos terciarios, ¿no? Como para formar a gente. Y bueno, salió el tomo 2 que completa el panorama de mariposas en las sierras de Argentina, del centro de Argentina. Posiblemente en la cumbre hagamos otra cosita más, más adelante, y en Córdoba capital. Pero la primicia, digamos, la avant-première va a ser acá en el Museo La Loma. ¿En tu pueblo? En mi pueblo y donde muchas de las fotos son oriundas de acá, de las sierras y de los bichitos que están acá. Y bueno, agradeciendo el apoyo tuyo en primera instancia y sobre todo de Juan Carlos y del Intendente Armani, que bueno, que me dijeron que esto está a disposición para todos estos tipos de eventos que son, creo que interesantes y que habría que fomentar más todavía. Podemos mostrar la tapa, ya la vamos a mostrar un poco más, Luis. Mariposas a ranas de Argentina Central, de Luis Bolman y Ezequiel Núñez Bustos. Ezequiel Núñez Bustos es un súper especialista de mariposas, él casi es una mariposa. Es muy afable, muy dado en sus conocimientos y hace varios años que venimos trabajando y colaborando, hicimos el tomo uno hace ya casi cuatro años y este salió ahora, reciéncito, hace dos o tres meses nada más. Está dando vueltas y circulando por librerías, por ahí hay gente que ya lo conoce, pero la presentación oficial va a ser hoy. Y Ezequiel viene de Buenos Aires, se viene para acá unos días y va a estar conmigo, así que va a estar, para los que ya se hartaron de escucharme a mí, un plus que vale la pena es, bueno, encontrarnos este sábado a las siete de la tarde, Ezequiel va a hablar, yo voy a acompañar en lo que haga falta, si hace falta o no, un PowerPoint tenemos para mostrar, un poco de imágenes, de qué se trata esto, por qué es importante. Este tomo dos de Mariposas Serrana es un trabajo compartido por ambos. Es un trabajo compartido, exactamente, igual que el tomo uno. Juntamos un poco los conocimientos que tenemos, yo también pude aportar algo de plantas, algo de la ecología de la zona y él tiene un conocimiento de todo lo que es Argentina impresionante. Y muchas fotos y bueno, se trabaja en equipo, así las cosas suelen salir un poco mejor.